Hola soy Ana de Pasteles, la Moreliani y el día de hoy miren les voy a dejar cómo es que yo trabajo el chocolate en los pasteles. Es chocolate diluido, chocolate a baño María o chocolate fundido como ustedes mejor lo conozcan. Entonces es súper fácil y práctica la manera es que como yo se las voy a enseñar. Bueno es a como yo la trabajo y este vídeo es para principiantes que probablemente es la primera vez que están viendo los vídeos y para los que ya me siguen en el canal pues este tip, esta técnica yo ya la he aplicado en otros pasteles así es que quédense a ver cómo es que yo lo preparo y sé que a ustedes les va a gustar esta técnica porque es súper fácil, súper práctica y aparte le dan una vista muy bonita a los pasteles porque un pastel con chocolate bueno para los que somos así adictos al chocolate pues bueno esto nos va a gustar mucho más y esto de aplicárselo a los pasteles es muy fácil, solo es cuestión de perder el miedo y yo como les he recomendado hagan la práctica en pequeñas miniaturas de pasteles que igual que en el canal ya están unos vídeos por ahí así es que ustedes lo pueden ir poniendo en práctica y esos son los chocolates que yo utilizo, son los chocolates semi dulces, semi sweet como ustedes mejor los conozcan en moneditas que no estén muy dulces, si? miren aquí tengo dos tazas de chocolate, las he medido en moneditas antes de llevarlas a diluir porque ya cuando los llevé a microondas de minuto en minuto, este le agregué una cucharada sopera así media copeteadita de manteca vegetal que es esta marca la que yo comúnmente utilizo pero ustedes utilicen la marca que se adapte a su presupuesto de ustedes y tengan cuidado cuando ustedes calienten su chocolate ya sea baño maría o en microondas porque el chocolate se puede quemar y pues ya no lo podemos utilizar en los pasteles bizcochos o tortas, yo aquí lo que hago es que lo llevo a calentar un minuto al microondas, lo saco, lo revuelvo un poquito después lo llevo otro minuto a calentar dependiendo cuánta cantidad estoy también utilizando verdad de chocolate así mismo este le doy de un minuto a tres minutos dependiendo de qué cantidad de chocolate nosotros vamos a utilizar para los pasteles ya sea una taza o dos tazas o un poquito más así es que vamos a revolver perfectamente y ya saben que no extracalentar nuestro chocolate porque después queda inservible cuando se calienta además entonces hagan ustedes la prueba como les digo este pequeñas porciones en un mini pastel que en el canal pues ya hay hay algunas video recetas y yo lo que hago es que miren en mi mano es que yo checo la lo caliente que está el chocolate entonces si yo ya siento que está como más frío pues ya yo lo utilizo si si no me espero que se enfríe un poco que quede más frío que tibio porque a la hora de que nosotros lo colocamos en el pastel miren el pastel se va a empezar a derretir yo se los digo en lo personal porque al principio cuando yo empecé mis prácticas hace algunos años así me pasaba yo decía pero qué me pasó pues era eso que lo ponía demasiado caliente como verán esta técnica que yo utilizo se las muestro como les digo es parte de la repostería que yo voy haciendo día con día en mi cocina entonces miren este para mí está ha sido mucho más práctico que usar manga pastelera otro tipo de este instrumento para colocar lo que es el chocolate en el pastel entonces este pues como les digo yo en el canal lo que les muestro son vídeos para principiantes porque lo que yo voy aprendiendo igual se los voy mostrando porque en la repostería nunca termina uno de aprender es como cualquier trabajo verdad siempre hay nuevas novedades y cosas pues nuevas que aprender entonces bueno nosotros hay que empezar con lo más básico y es muy recomendable que tengan su rueda giratoria si no se la pueden comprar pues bueno igual este así también se puede pero a mí en lo personal si ustedes se van a dedicar a la repostería traten de sí invertir un poquito en cositas para la repostería y si nada más lo van a hacer pues para el uso de la casa pues entonces no pero recuerden cuando ustedes se dediquen a la repostería bien completamente así de lleno que digan ya me voy a dedicar al negocio den los precios justos no malbaraten el trabajo porque hay personas como yo que si vivimos de lo de lo de la repostería y hay personas que simplemente pues están malbaratando el trabajo regalándolo y eso nos pasa a afectar a todos los reposteros en general tanto los que trabajamos en casa como los que tienen su negocio así es que sigamos viendo miren aquí ya lo que estoy haciendo pues es que voy a empezar a decorar mis rosetones súper pequeñitos entonces eso se pueden hacer de diferente tamaño miren las imperfecciones de los pasteles pues se van tapando pues a la hora de que nosotros vamos este decorando miren en la parte de arriba así es que a todos los pasteles pues bueno ya depende de ustedes qué decoración ustedes les quieren poner y yo porque les estuve combinando ahí unos colores porque unos eran para mujer y otros eran para caballero pero aquí les dejo la muestra de uno de los pastelitos que decoré y pues esto es más que nada como les digo a veces es visual y también bueno pues ponerlo en práctica para pues uno este sacar el talento que uno trae verdad de repostero de repostera y como les digo si yo puedo ustedes pueden con la tijerita abierta es que nosotros vamos a quitar lo que es la rosa del clavo sí porque si nosotros las sacamos así como cerrada la tijerita este no no se va a poder y cuando ustedes hagan su rosa una pregunta muy frecuente que me hacen este si el chantilly debe quedar bien manejable o debe de quedar duro miren ustedes ahora sí que hagan la prueba si a hora de ustedes están haciendo su rosa de chantilly les queda muy aguado pues es que pongan a batir un poco más el chantilly o su crema pastelera y aquí lo que estoy utilizando pues es la la manga pastelera con una duya 66 para lo que es la hoja entonces es lo mismo cuando ustedes decoren los bordes cuando ustedes hagan una rosa vean ustedes en su mano a la hora de que hacen la primera si les queda muy dura pues entonces tienen que arreglar el chantilly cómo lo van a arreglar pues bueno agregándole un poquito de chantilly líquido para que pues también la mano no se canse y miren es muy fácil también rellenar las mangas este en otro vídeo se los dejaré más más explicadito cómo es que yo lo hago porque a veces siempre se los dejo ahí a medias nunca les he hecho un vídeo así completo pero como les digo poco a poco yo subo los vídeos porque me hago un tiempito para yo grabar por eso es que a veces algunas veces les dejo este en la caja de información algunos links extras a veces no porque mis manos están muy ocupadas pero ustedes comenten denle like al vídeo este a mí en lo personal me ayuda mucho ya que esto ayudará a que más personas que les gusta la repostería y que no tienen una pues el dinerito o una escuela a mano o no tienen para pagar una escuela pues les lleguen los vídeos este para principiantes verdad y miren en el canal también ya tengo cómo hacer el pan básico este queda riquísimo muchas veces me han preguntado así que si le pueden quitar la leche condensada y le pueden poner azúcar hagan la prueba ustedes con una media receta si les funciona excelente yo la verdad no le cambio a la receta porque queda riquísimo así como yo se las dejé y recuerden que en el canal también tengo gelatinas cómo poner transfer cómo hago yo los transfer miren este es uno foto de los vídeos que ya tengo en el canal este pan de seis panes es como yo armé una plancha completa de 150 personas una gelatina de galletas marías y mis tortillas gourmet que no deben de faltar que a mí me encantan ya sea acompañarla con vegetales o con tacos de carne asada y bueno miren ya en el canal pues tengo una variedad de vídeos así es que de nuevo los invito que pasen y vean uno por uno para que ustedes vayan aprendiendo un poquito o me vayan conociendo también porque hay vídeos donde yo salgo en persona y veces que por la mayoría de veces yo grabo y solamente mis manos se ven es una gelatina también riquísima miren las rosas en chantilly también ya están en el canal cómo decorar cupcakes es una decoración súper sencilla pero fácil vaya adiós hasta el próximo vídeo recuerden suscribirse al canal